Esto es lo que ganan las jugadoras de España en el Mundial Femenino 2023. En el Mundial de este año el salario de las jugadoras se ha triplicado con respecto al de 2019. En total se repartirán 150 millones de dólares, 10 veces más que en el Mundial de Canadá de 2015. En la fase de grupos que se está disputando ahora, las jugadoras reciben 27.102 euros por partido. Las españolas juegan tres encuentros antes de alcanzar los octavos de final, por lo que cada una se llevará 81.306 euros. En la siguiente fase del Mundial el dinero que recibirán las jugadoras será el doble, 54.200 euros por partido. Las que finalicen el torneo en cuarto lugar tendrán un sueldo de 149.000 euros. Las que alcancen la tercera posición ganarán 162.000 euros. Las finalistas recibirán unos 176.000 euros y las campeonas 243.000 euros. ¿Qué te parece el dinero que se llevarán las jugadoras de España en el Mundial?